Desde el principio del tiempo, el hombre se valió de la tecnología para conseguir sus objetivos. El uso de herramientas simples nos sacó de la oscuridad, nos dio calor y comida, nos llevó a conquistar nuevas tierras, nuevos mares, nuevos continentes. Y cuando la Tierra estuvo explorada, nos llevó al cielo primero y a las estrellas después. Pero la tecnología no solo impulsa a la humanidad en masa a conquistar sus objetivos como especie, sino que también ayuda al hombre común a conquistar otras cosas. Él es Javier. Conoció a Soledad hace unos días y le mandó una solicitud para ser amigos. Ella es Soledad. Recibió la solicitud de Javier y luego de hacerse desear unos días, lo va a aceptar. Ahí está, lo aceptó. Ahora arranca un juego donde la tecnología es el tablero. Primero se dan unos toques, lo siguen unos likes, después se pasa al chat hasta que finalmente se encuentran en una cita formal. Ahora lo digital da paso a lo real. Pero aquello que los unió también puede separarlos. Ya pasaron unos meses. Javier quiere tuitear algo. Soledad ya le dijo más de una vez que la tenía podrida todo el día con el celular. Pero él, para variar, no le hace caso. Ella se cansó y con un gesto se lo hace saber. Y él, entre rescatar su relación o su celular, rescató su celular. A ustedes les parecerá un final triste. Pero nos guste o no, es una historia de amor. Un poquito más moderna, quizás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!